A Uli, Uli, confío en ti A Silver, gracias por tu like Al Rirolcos, gracias por tu like Al Danze, a Trushini Gracias por tu like Ice, gracias por tu like, Felipu Travis Y que se reporte Kitipis No estoy Entonces 42 de HP, 32, oye, está muy bien Pero ahora vamos a checar la demás información Tiene 185 De VST, o sea, es como El Félix, realmente pues es lo que Tiene Winter Félix también 185 O 180 Winter, no me acuerdo, Winter Félix No me acuerdo, pero A ver No me acuerdo, si tiene 5 más Híjole A ver, Winter Félix Game Press 180 Tiene 5 más de VST No, sí, bro No manches, bro Ahora sí ya tenemos un buen de cosas que hacer Lo bueno es que yo ya A esta Leone Me falta una copia y le hago más 10 Y me voy con el siguiente más 10 De veras, bros Eso no les había enseñado Hashtag Kumilad Uy, ya vas a empezar Ya casi, bros ¿Dónde está? Aquí está, miren Ya la tengo más 9 A Leone, bros Ya casi la tengo más 10 Casi, bro Casi Ya termino Mi 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 Siguiente proyecto Más 10 Y me voy con el que sigue Que según yo Sería El Jungfey O O este mono Pero porque realmente El Ignat Sí me puede servir Para Coliseum De hecho sería un mejor Winterfellix A mi parecer Sería una mejora De Winterfellix Por el Colorless Y por el BST Entonces pues 5 más de BST Está súper bien Yo creo que sí Podría hacer este Preu Mi siguiente proyecto O el Jungfey Que de hecho El Jungfey Ya lo mejoré Un buen Preu Hashtag Kumilad Por supuesto Eso de la humildad Estoy empezando a pensar Que es un meme Con MaxiGuardia Larga Hashtag Kumilad La pirueta El retiro Listo Y la Matsu Con Con el nuevo Con el nuevo No sé Cleptovitalidad Retiro de ataque Y velocidad O el nuevo Con Ether El nuevo sello El de Ether Y con el sello De velocidad De reactivaciones Vale Así es como ya Mejoré Más o menos El Jungfey Pero este Regresemos A Ignatz Tiene 5 más De BST Eso es bastante Bueno para Coliseo Veamos los Super Boons Tiene Ok Tenemos Que Va a tener Super Boon En nada No tienen Superventaja Ok No tiene Superventaja A menos que Este viendo mal Según yo No No tiene Superventaja Superdesventaja En HP Superdesventaja En HP Solamente Ok No tiene Superventaja Bueno Con las florecitas A este Yo creo que Para serles Honesto Estaría Entre Entre Ataque Y defensa Y velocidad Probes Osea Con la florecita Tener uno De los dos El que más Recomendaría Yo Creo que sería Velocidad Buffearle la velocidad Aún más Ok Que Que es lo que tiene Tiene El Tannenbow El Tannenbow Plus Ah Ya tengo este Prebo En 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 el juego Pero Yo No sé Que hago Aquí Solamente Quería ver Eso Solo Quería ver Esa Esa Parte De Lignats Los Stats Están Bastante Bien Los Super Boons No Tiene Ok Ok Vamos a Poner No está Malignats Wow Me gustó Pues ya Ya puedo empezar A considerar Un nuevo Proyecto Porque ya Terminé A Leonie Hashtag Siempre Humilde Mira No es Cierto Listo Vámonos Ya Está Creo que Hay mucho Retraso En el Directo Pro Porque Se nos Fue El Internet Al Inicio Así Que Si Pueden Denle Una Refrescadita Su Directo Para Que Pues Estemos Ahí Al Día Muy Bien Vámonos De Regreso Con El Ignats Me Gusta Lo Que Estoy Viendo Vale La Inversión Corta Yo Creo Que Está Bastante Bien Pero Para Subirle Pues El Punto No Es Que No Es De Quiebre No Está Mal Pero Fortalecer El Punto Más Bajo Que Es Entre La Defensa Y Resistencia La Defensa El Luchador Especial Está Bien Por Ser Rápido Está Muy Bien Y Ah Ok La Ayuda Cercana De Atac Y Defensa Con La Inversión Corta Me Parece Muy Bien Hecho Muy Bien Hecho Rirol Excelente Ojo Letal Pro No Te Late Letality No Se Puede Ah Ok Bueno Si Pero Pero Yo Soy Humilde Me Me Rirol Cos Está Bueno El Mono A ver Que Trae Por Default El Tanembow En Inglés Bueno En Español Perdón De Inglés Español Es El Arco Árbol Si 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 está A Un Radio De Dos Casillas De Un Aliado Obtiene Ataque Defensa Más Cinco Y Una Bonificación De Ataque Defensa Durante El Combate Igual A Penal Ay Wey La Alianza De Ataque Defensa Bro Ah Está Fregón Pero Traer Ese Efecto Lo Refinó Este Pro Lo Refinó En Velocidad Ok Rerol Pues Chido No Y Si Si Me Gusta Y Que Más Trae Este Pro Osea Por Default Supongo Que Trae Una Reducción Rerol Cos Ya Ni Cheque Ah Táctica De Defensa 3 Ok En B Trae Eso No Le Pierdes Rerol Cos En A Trae La Forma De Velocidad De Defensa Ok Bien Ya Le pusiste Hasta Contra Corta Puerco Como Que Puerco Ok Pues Bien No Está Muy Buena Esta Unidad Pro Pues Yo Ya Con La Última Copia De Leonie Osea Haciéndola Más 10 Yo Creo Que Me Paso A Junk Faye O A Este Pro Eh Puro Zarco Sago Bro Como A mi Leonie Me Gusto Mucho Para Para Farmear Rápidamente Las Dificultades Más Altas De 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 Retos Que Ya No Salgan Ahora Pero Este Pro Para Que Está Súper Bien Felicidades Pinchy Rirolcos Sale Entonces Rirolcos Y Laughing Se Van Juntos Déjenme Poner Los Equipos Ice No Ice Junior De De Dale Ahí Está El Primero Luego Está Felipu Silver Luego Estamos Con El Lancer Lam Che Uli Che Uli Ayer Estábamos Riz Y Riza Pero Ni Que Fuera Tu Pinche Payaso Pero Espérame Es El Laughing Con El Revalk Ass Revalk Ass Listo Bien Falta De Equipos Equipos El Trushini Lleva Clepto Vitalidad Échale Una Actualizada Dale Pues Te conviene Bro Andale Para La Recuperar Aquí En los Juicios Está Bien Así No Dale Quien Falta Bro Falta El Trushini Pues Dice Que No Se Ya Llegó Cindy Lance Que Onda Cindy Estaba Esperando Lance A ver Si Jugabas Con Él En Equipo Pero Ya Te Ganó Este Uli Y Esos Lazos Ya No Podrán Ser Desechos Más Que Con El Respectivo Procedimiento Lance Por Lo Tanto Cindy Podrías Jugar Con El Trushini Si Tú Quieres En Equipo No Soy Tu Payaso Pero Me Agarraste De Tu Mascota Pero Que Puerco Falta El Travis También Tien Tien